Y hola a todos chiquillos aquí les habla Dreamer y estamos de vuelta en The Vanishing of Fetan Carter Y luego de haber resuelto el misterio de la muerte de... de este señor Que se escapó del tren, o sea que le romperon las piernas en el tren acá, el abuelo estaba leitando que estaba amarrado allá Después de haber resuelto el misterio ese y haber ordenado cronológicamente los sucesos Bueno como sabemos salieron como harta almas, como harta esencia por así decirlo Que formaron como las personas que posteriormente nosotros construimos Y luego después de que armamos todo el rompecabezas salió una esencia de aquí, se fue volando para allá Y se fue directamente hacia allá abajo, así que vamos a seguirla Vamos a ver que es lo que nos... que es lo que nos va a entregar esa esencia Porque salió del cuerpo igual, se juntaron todas y salió del cuerpo y quedó exactamente aquí Abuelo Al durmiente ¿Qué pasó? Como que... Por lo que puedo encender... Había algo, por ejemplo el otro viejo, el otro tipo igual, el otro tipo igual quería matar a Litan Esas son familias y este viejo ahora igual quería serlo pero como que... O no sé si matarlo o secuestrarlo, no sé el motivo pero el viejo como que hay una fuerza que se apodera Y el viejo como es ancianito ya como que no tiene tanto odio, el odio no es tan fuerte Se puede resistir mejor, como que el mal por así decirlo no tiene tanta fuerza en el abuelito Entonces como que se resistía el abuelito Y ahí Litan salió corriendo y salió corriendo para allá Así que vamos para allá Aquí estaba el camino cerrado Y bueno Que esto en verdad es demasiado grande como para que no me den ni una pista si no tengo nada en el mapa No tengo ni mapa, no tengo nada En verdad no tengo nada, estoy calato A ver Aquí tenemos una viga del tren Vamos a ir con calma mejor Aquí está el semáforo, muy bien La música no me gusta para nada Ahí ya sigue el camino Vamos a seguir el camino Y acá no hay nada A ver, acá los palitos Nada, nada con los palitos Y para acá ¿Qué era el otro camino? Nada, cierto No, acá es bosque nomás Tiene que haber nada interesante O sí Igual como que me da un poquito de escalofríos caminar así La música, es la música Y la sensación de soledad Y de no tener Siento un tronco Y de no tener nada para defenderme Me agobia No me gusta nada 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 por el lado izquierdo del camino De la senda del señor A ver Resfrio todavía me dura No me lo puedo creer Me pegó fuerte Me pegó fuerte Me llegó fuerte con todo el resfrio El cambio de estación aquí Me pilló débil Me pilló débil Bueno Vamos a seguir el caminito mejor Ya que para allá no había nada La, la, la Estoy en el bosque Falta que aparezca el Lender No así ¡Corre, trimmer! ¿Cómo se llamaba el protagonista? Creo que se llamaba Paul Paul, Paul creo Si no me equivoco A ver Supuestamente El niño corría por acá Y escapaba del abuelo A ver Creo, ¿no? Vamos a seguir el camino del tren No puedo saltar tampoco No Por acá no hay nada útil No, P Sigamos La senda Correcta En verdad, chicos Estoy tan perdido como ustedes Pero A ver, a ver Acá hay algo Acá hay como una Un puesto avanzado Una torre de vigilancia De este pues Echofampaya Que dispara flechas Nada por acá Nada por acá No, nada ¿Y el sol dónde está? ¿Y eso es el sol? ¿En serio? Qué raro No, eso no es el sol Es como algo raro No hay trenes que han entrado aquí Por un largo tiempo Eso fue parte de un patrón Los grandes piezas de este país Se han entrado De la fe 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 Bajo tanta putrefacción Cosas oscuras crecían Ahora de que los trenes no habían No estaban acá No han estado mucho tiempo Y cuando empezó a hablar el tipo Me asusté Porque estaba tan Tanto rato Sin solo Ah, mira Estamos llegando a la A la presa La que yo dije Y antes estábamos allá Estábamos súper lejos Hemos caminado re harto A ver, voy a ir por el otro lado No quiero ir por aquí Por el mar Me da miedo Voy a ir por aquí Más luz Está igual en todo caso Pero Yo quiero ir por aquí Me gusta este lado Nada Ninguna pista Ninguna pista No sé si seguir este camino O el camino del tren Se supone que soy un detectivo No me tiene que pasar nada malo a mí ¿Cierto? Tengo poderes nomás Y no tenía que parecer un monstruo Así como algo feo ¿Cierto? Supongo O si no Me cago en todo Voy a seguir el caminito este Bueno Llegamos a las vías del tren A ver ¿Puedo ir para allá? ¿O para allá? A ver Vamos a seguir el camino del tren Un poquito Un poquitito nomás Voy a ver si se extiende mucho Y después voy a ir a la derecha No creo que el niño Haya venido por acá ¿Cierto? Creo que se fue para allá Mira Ya hay como una ciudad Sí, sí, sí Tengo que ir para allá Supongo Voy a ir allá A ver La línea del tren Sigue por acá Sigue por acá Es más que nada Como para ver ¿Qué onda? A ver ¿A dónde llegamos? Bueno Aquí ya no hay más camino Por la línea del tren Y el camino se corta Uy Ya nos vamos a devolver Y vamos a ir al pueblito O al mini pueblito O a las casitas Que se veían A lo lejos A ver ¿Qué sucede? Corre Paul Corre Corre Forest Corre Forest Ahí Sí, es un camino De autos Y viene por aquí el auto Rum 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 Aquí están No No son huellas Para nada Mira el paisaje Acá se pone más Qué lindo En verdad Mira Dime si no es hermoso Mira ahí hay como una Una mansión Una iglesia Qué lindo Qué lindo Y allá Hemos caminado Re harto Nudos Vamos por el camino Aquí Nada por aquí Nada por aquí No Qué mierda Loco Un poco raro Porque me da como unos Tirones de repente Parece que tengo Parece que dejé unos Procesos abiertos Cuando empecé a abrir el juego Dejé unas cosas Ejecutándose Que me da Tirones Ay Es una luz ¿No? No Siento como que una luz Brilla Allá ¿Sí? No sé si la pueden ver Como una luz roja Y azul Que parpadea de repente Entre los árboles No sé ahora A ver Pero no sé si la alcanzaron A ver Si pueden retroceder Ahí brilló otra vez Rojo Rojo No sé si será Efecto del juego Será parte de acá O un boom Mira ahí también Vamos, vamos Llegué 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 Y ahora ¿Para dónde mierda voy? A la izquierda Primero a la izquierda Vamos a ver Qué hay aquí En esta casulla Ay 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 A ver Ay Dios mío Ya empezamos mal Empezamos mal No me gustan estas cosas Y encima la música para Ya no siento el vientecito No siento la brisa En mi En mi cara Leer Ahí dice leer Vamos a leer eso Pero Ah bueno Vamos a leerlo Primero que todo Y después subimos Ya A ver Esto es como una Dice Invoco a él Que no tiene huesos El del vacío El destructor de barcos Y aquel a quien Los vientos Temer Oíd Temen Oídme Gran misterio Focalor 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 Gran ministro Focalor Invoco Gran ministro Focalor Me gustaría hacer un pacto contigo Para confundir a mis enemigos Y proteger mis posesiones Usa las puertas de confusión Para anular su juicio Sella el camino Con falsedad y astucia Y permite entrar Solo aquellos que puedan discernir Todo el interior verdadero Como que una oración No sé Algo así Aglón Tetragram Baixeón Simultan Simultan Que da Puro nombre raro Tetragramatón Olearam Mirion Estión Estión Quiero una manera Osarim Son Mesías Soteme Manuel Sabaot Adonai Te adoro Te adoro Et te invoco Amén Claro es como una Como algo satánico No sé Como una oración rara Ay Dios mío Pasó algo Si Vamos a subir Uy mira Mira, 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 mira Ahí hay Ahí hay Una luz Una luz Por ahí era la subida ¿No? Voy a primero subir Y después voy a ir Hacia la luz Mira, mira, mira Ahí hay otra luz Me da un poco de De cosa La verdad Me quiero quedar aquí Para siempre Aquí no hay nada No Voy a ir por la de abajo Primero O quizás sean la misma Pero voy a entrar Por la de abajo Porque Yo soy así Ya Voy a entrar aquí Lol A ver Entré A algo A ver Se cerró Por donde entré A ver Cambiar Dice cambiar Mira La música Está rarita Y acá Cambiar A ver Y para arriba ¿Qué onda? A ver Madre mía A ver Tengo que llegar Como a un lado ¿No? Supongo ir Cambiando Como las dimensiones Presiones Uff No sé si voy bien O voy mal Creo que voy mal Porque Tengo que hacerlo Otra vez Si, 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 si Y hago como la oración Y me voy como a A la casa Pero de otra dimensión Y como que tengo que ir Cambiando las cosas A ver Acá No Mal ¿Cuánto hay? Una Dos Tres Una Dos Si Son tres No hay A ver acá No Ya sé que donde hay La linterna O sea Donde está La lámpara No hay nada Lol Y salir a la casa Bueno Leemos otra vez la oración Tengo que hacer algo acá Pero en verdad no sé A ver Voy a subir Por acá Acá A ver acá No estaba por esta parte No Por abajo Y más para abajo Por acá no ha venido Ah Dios mío A ver No puedo cambiar esto Aquí se pierde Si, se pierde Cuando no puedo cambiarlo Como que se pierde ¿O no? Ya a ver Aquí Y acá Aquí Y acá No Para allá no No Me quedé Mira Es toda la misma dimensión Está mal No puedo hacerlo Chicos No puedo hacerlo Me El fuego me la ganó Joder Mierda Luego A ver Entro a la dimensión Estoy aquí Me dio unas clavadas a la cabeza A ver A mano derecha Puedo cambiar Voy a poner esta No hay nada aquí Si me voy para atrás Si subo Y si subo para allá Acá Acá A ver Ah Pero si esta es la misma Acá tiene que haber algo Este es como el entretecho Y tiene que haber algo aquí Pero no No encuentro Yo estoy seguro Que tiene que haber algo Segurísimo Además No No hay nada Estoy en la mierda A ver Puedo seguir cambiando Si Para allá Para acá El pasillo este Me trae buena No Ya entré a este De que Acá no he venido Acá no he venido A ver Nada Nada Pero nada No No Y aquí me devuelvo Bueno Me voy Bueno Chao No Estoy perdiendo mucho tiempo Ahí Sin hacer nada Porque soy Completo Noob A ver Más tarde voy a volver Quizá A ver Si puedo solucinarlo Y mientras tanto Vamos a Podría ir para allá Al bosque otra vez Ah bueno Acá hay otra cosa Es como Como A ver No puedo apretar nada No Bueno Voy a ir a la otra casa A la A la que estaba frente Esa misma de ahí Esa de ahí Esa mismita Vamos Porque recién estaba en esa En la de arriba Llegué de allá Y me fui a esa casa Como embrujada De mierda Y ahora Esa casa Es más grande A ver Y acá primero En esta casulla No habrá nada aquí Parece que no Y para allá Hay más camino Y para allá A ver Se podrá entrar ¿Se podrá entrar aquí O no? Supongo que sí Voy a entrar Entro Hay dos entradas Por ahí Por ahí Primero voy a recorrer El primer piso Leer Esta es la foto Mira Una foto Y tiene algo atrás Texto El día que se sacó La foto El tío Yad Había sido malo Papá estaba triste Mamá estaba enfadada Travis gritaba El abuelo estaba callado Esta es la familia Esta es la familia Está el Ahí está el niño El Ethan El abuelo El Travis Al que mataron recién La mamá El papá Y no sé quién más El tío Yad El tío Yad Todos estaban de mal humor En la foto Como buena familia Feliz Todos ahí Con sus caras Largas A ver Así que esta casa Debe ser De alguien de la familia Había que hablar con tu hijo Estaba jugando En la casa de Van de Grif De nuevo Dice que encontró Un lugar secreto ¿En serio? Ok Una habitación secreta Encontró Quizás la que nosotros Estábamos buscando En la otra casa Quizás pronto Nos digan Cómo se soluciona Habitación secreta O quizás Está acá En esta casa O quizás No está En ninguna puta casa A ver Ya entré Esta es la salida Claro La entrada La salida Lo mismo Para allá No, para allá No hay nada A ver acá Había encontrado La habitación Pero ¿Qué habitación? Bueno Aquí sabemos Que no hay nada Y esta es la otra Entrada Voy a subir Nada por aquí Etan despertó Ardurmiente Debe ser castigado Una sensación Extraña Loco El Etan Hizo una cagada Más o menos Que por eso Despertó a un Ser maligno Que después Ahora está Libre Y que se aprovecha La de la gente Y lo quieren castigar No sé cómo Mierda A ver Ay El Etan Los niños traviesos Se meten en cada tontera A ver Vamos a subir Pero por el otro lado No Y aquí ya vimos Que no había nada Vamos a subir por acá Que cuando empiezo a hablar Me asusto Me asusto Soy un cobarde Esta es la otra casa ¿O no? Esta se parece A la casa que Que estábamos No paran a hablar De esa cosa Le decía al papá A ver A ver A ver La casa no me está gustando Sí Esta es la Esta es la misma casa De la otra Es como Estaba Yo caminando Estaba por acá En esta dimensión Pero ahora estoy En la casa de verdad Pero cómo Sí, sí, sí Me vine por acá Cuando subí ¿Cierto? Acá me di la vuelta Entera Ah, me está dando clava En la cabeza Y bueno Por ahí subí Voy a venir por acá A ver para allá Acá no había nada Esta es la habitación Donde estaba La lámpara ¿Se acuerdan? Sí, sí Es la misma Es la misma Es lo mismo Travis Leave the boy alone I see how you've been looking You don't even know Do you? You have no idea What's going on Travis Deja al chico Acá no he estado Quiere a Ethan Dale el abuelo ¿O no? O Ed era el abuelo Ed era el abuelo Parece No Por aquí no veo nada No pillo nada Voy a subir Por esta Espera Primero voy a venirme Por acá Es la misma vuelta ¿Cierto? Sí Que yo para asegurarme Soy Soy muy seguro Así que Me di la vuelta A ver Ah, y esta es la parte Del entretecho Que habíamos hablado Pero una habitación Secreta Que puta habitación Secreta Loco Voy a ir Para allá Mira aquí llega La luz Directamente Habitación Secreta Y el Ethan Entró Y la cagó Pobrecito El Ethan Está En el viento En el viento Claro Pues lo que le había dicho Que el Ethan El Ethan despertó algo Y la familia Ay no Y la familia perturbada Eh Pensaba Piensan que haciéndole daño Eh Van a solucionar el problema Me voy a ir de la casa De verdad chico Me está dando cosas Ya no Ya no quiero Quiero irme loco No quiero irme a la luz Lo bueno es que acá hay luz Y podemos salir así No es como otros juegos Que estamos cerrados Todo el puto juego Aquí no Aquí Ah Salgo a la luz Cuando yo quiera Uff Y ahora ¿Para dónde voy? Es el gran misterio Que abunda En estas tierras Hacia dónde Mierda Ir Voy a seguir El camino Del señor Para allá Estaba la casa Acá estaba La casa Esta Y me puedo ir Para arriba O puedo irme Para allá Me voy a ir Para allá Es que es tan Grande ¿Para dónde Mierda? Vamos a ir Este camino A ver Para arriba Ahí se escucha Ven las luces Como rojas Pero no No creo que sea Nada especial ¿Será algún Fallo? O quizás no Pero vamos a seguir Por aquí La musiquita Se empieza a sonar Y el camino Es la clave Siempre por el caminito Estoy subiendo Estoy subiendo A ver en el bosque Que es lo que hay Mal idea Venir al bosque Si quiere Encontrar mi casa Hacer trampas Es injusto Para los demás Admiras a los ladrones Por su valentía Y por su codicia Gente, visto allá Con palabras Usan dolor Oiga la luz Paz Y sufrimiento Ay, Dios mío Madre mía Encontramos la casa De una bruja Me fui al bosque Luego dije Voy a ir al bosque Pum Y pasa algo extraño Imagínate No hubiera venido No sé A ver aquí Tenemos algo Una cartita Está como rayada Atrás Como tachada A ver Vamos a ver Que dice Una hermosa mujer Una hermosa mujer Se sentó Junto a un río Una bruja Se acercó Y le dijo A la mujer Que iba a tener Un niño La mujer Comenzó a llorar De alegría Pero esa alegría Se convirtió En miedo Y no podía Dejar de llorar El miedo Se convirtió En tristeza Y la mujer Seguía llorando Lloró durante meses Apenas dormía Hasta que el niño Nació Pero tanto llanto Había envejecido A la mujer Y ya no era hermosa Cuando se hizo Lo bastante mayor Su hijo escaló A la montaña En busca del hogar De la bruja Le pidió Si podía hacer Que su madre Volviera a ser bella La bruja Le hizo caso Al chico Le hizo al chico Varias preguntas Y después de oír Sus respuestas La bruja Le dijo al chico Que había mentido A la madre Acerca de su hijo El chico desapareció Y la madre Volvió a ser bella La bruja Le hizo al chico Varias preguntas Y después de oír Su respuesta La bruja Le dijo al chico Que había mentido A la madre Acerca de su hijo El chico desapareció El chico Se borró Se borró del mapa Y como la madre no lo tuvo Volvió a ser bella Eso me está tratando de decir o no ¿Quién es Missy? ¿Quién es Missy? ¿Quién es Missy? Y me dejaron una carta Es la misma, ¿no? Sí ¿Y esta qué dice? Esta es otra Sí, esta es otra carta Love Mom Es una carta de la madre, a ver Nota de la madre de Ethan Ethan, cariño Siento haberte gritado Quiero que conserves esta nota Y la leas siempre que pierdas los nervios Que pierdas los nervios No es mi intención Y sé que tengo lengua de íbora Eres mi pequeño Mi precioso garbancito Solo tienes que intentar Bajar la cabeza de las nubes ¿Vale? Madre mía Bueno, mami Yo te perdono todo lo que tú me hagas a mí Lo que me grites Y lo que me pegues Te lo perdono todo, mamita ¿Y ahora dónde me dejó esta visión? Me dejó la mierda, loco Estoy perdido Estoy perdido En el bosque Y chicos Vamos a dejarlo acá Este me ha perdido En verdad chicos Estoy perdido Pero bueno Uh, mira Ah no Aquí venía Bueno, vamos a seguir algún camino Vamos a buscar un camino Y lo vamos a seguir Es lo único que se me ocurre Y espero que les haya gustado El vídeo está El juego en sí es como Bastante Me llama la atención Pero a la vez como bastante difícil En verdad no nos dan pista No nos dan nada Como para guiarnos Si ven la pantalla Eso es lo que tengo yo Todo el juego Toda la pantalla en juego Nada más Nada más No tengo ni menú Ni nada Nada Pero nada Aquí no tengo nada Así que es como Puro Pura cabeza Puro pensar Armar las piezas Tratar de encajarlas Y seguir adelante Así que bueno chicos Ya saben Si quieren Que los saluden En el siguiente vídeo Compartan el vídeo Con sus amigos Para que todos Conozcamos este juego Que Es muy poquito conocido Y salió hace muy poquito Pero bueno Está interesante Ah no Esa es la nota Así que compartan el vídeo Si les ha gustado Denle like Y nos vemos en el siguiente Episodio Chao chao